¿Cómo están cachorros? Hace un chorro que no grabábamos Pero ya estamos de nuevo aquí Traemos algunos productos nuevos Es por eso que amerita la ocasión De que nos pongamos Desempolemos nuestras cositas para grabar Y ya estamos aquí Hemos visto que ya ha crecido la comunidad YouTube Eso nos encanta Muchas gracias Y apreciamos mucho sus comentarios Porque definitivamente Enorgullece saber que Somos el único O de los poquitos canales en español Que les traen información que cura Información técnica, precisa Y a lo que vamos Sin subjetividades Y todo haciéndolo lo más objetivo posible Es decir, basado en sus experiencias Nosotros nos basamos en los hechos ¿Qué quiere decir? Que pues bueno Nosotros tenemos la bendición De poder tener gracias a ustedes En esta ocasión Como dice el título Traemos un liner Un liner económico De buena calidad Cómodo Bien ergonómico Dicho esto Yo les puedo decir Que a mi gusto Digamos Es el mejor liner En el mercado Hoy en día Por ese precio Tú vas a poder Reemplazar O reparar Tu patín viejo Con ese liner Que ya no te gusta O que te ha lastimado Ya sean botas De NEC De los Power Slur De Twister Rollerblade Flying Eagle Roadshow Blazer Canarium Que traen liners Pésimos Pero con ustedes Los famosísimos Forjos De CJ Wellsmore Entonces Ya sabemos ¿Qué es esto? ¿Verdad? Esta es la botita Que va dentro de un patín Que es de plástico exterior O de bota rígida Como lo conocemos aquí en México Free Skate Urbano Street Etcétera Con el cual Obviamente tu pie No va a ser lastimado Por esa botita O shell De plástico Vamos a hablar un poquito De este liner A mi parecer A mi impresión Haciendo una inspección visual Este liner Tiene 80% de parecido A un liner intuition Tu lo tomas Tu lo tocas Y la sensación en tus manos Te da Ese feeling Premium O sea es premium Se siente premium Hoy en día Existe una gran variedad De liner Desafortunadamente Aquí en nuestro país No podemos traer Esa gran cantidad Uno La gente no los compra No los busca Esa es la mayor razón Y muchas veces Cuando no nos los venden Las marcas No lo venden Casi al mismo precio Que un patín completo Me compro otro Obviamente Estamos hablando de Patines de gama baja O gama media Como Flying Eagle BKB El modelo Dragonfly Los Eclipses Y dices Bueno pues por ese poquito más Mejor me vuelvo a comprar otro patín Y este lo Lo vendo por ahí Para alguien que De verdad lo esté buscando ¿No? O que esté buscando patinar Este liner pues Cuenta con una lengüeta Delgada Su construcción O su sensación Al pie No es súper acolchado Como estamos acostumbrados En los EVA O en los FR Es un Si tú has probado O has visto Algún liner MyFit O algún liner Por ejemplo De botas de velocidad De competencia FR Spin Es un liner Y es un material Muy similar Es microfibra Premium Vamos a empezar A desarmarlo Vamos a ver Que trae aquí adentro Esta es una plantilla Con arco Bien definida Para los que somos Pie plano Obviamente Esta plantilla Seguramente Nos va a causar Alguna incomodidad En esta parte Para que lo tengan en cuenta Que si les llega a causar Alguna molestia La sustituyas Por una plantilla Plana Para que puedas durar Más horas No quiere decir Que no la puedas usar Simplemente es que Tu pie no está moldado A esta forma Y va a tardar Mucho tiempo En que te puedas sentir Muy cómoda ¿De acuerdo? Esta es una plantilla Que ya conocíamos En la marca Desde Seba Estamos hablando Desde sus inicios Es la famosa Plantilla Premium Que ya viene integrada Con este pequeño cushion Este pequeño borde Que se ve aquí Que nos ayuda Como talonera Está muy buena Después podemos ver Que viene aquí Con el logo De CJ Es el famosísimo Logo CJ También podemos ver Que la parte de aquí De donde nosotros pisamos La parte superior De la plantilla Viene también Con una tela Pues la veo a simple vista Y si parece ser Como microfibra Viene con su dentado Para mantener Fija la posición También viene Con un soporte Para el metatarso Y viene una distribución Estructural Para nuestro arco La plantilla en sí Es suave Es flexible Del frente Del centro Es más dura Es más rígida Que es lo que les comento Que viene con su estructura Viene con el preformado Y después en el talón Aquí podemos ver Flexibilidad En gris oscuro Gris claro Estructura Y flexibilidad En esta parte Podemos ver Porque en caso De que tú decidas Ponerlo en tus tenis La podrías usar Y te va a ser muy cómoda Muy buena Es una plantilla Premium Desde ahí Ya podemos ver Que el liner es Premium Está muy padre La marca ya nos confirmó Que No es termomoldeable Pero yo los veo Y juro que es una Intuition Nada más que no trae los logos No digan a nadie Viene armado En la parte superior Interna Con una sola construcción Viene una costura De talón Parte del collar Superior Del liner Con una costura media Para no Interponer costuras En la parte De tu tobillo Es decir Son dos piezas En lugar de que se vuelvan Tres piezas De acuerdo Este es un punto Muy bueno Que por lo general No nos fijamos en esto Pero otros liner Otras marcas Manejan hasta tres piezas De unión en la parte interna Que te pueden llegar A molestar Esa costura Esa unión Vemos que tiene Un soporte elástico En la parte en medio Para lengüeta Y empeine De acuerdo Está muy padre Me gusta esta parte Y claro Obviamente Viene ventilado Perfectamente En la parte superior De los dedos Para la transpiración Superior Y la transpiración Lateral Interna Y externa Aquí lo podemos ver De esta forma Volvemos a ver El logo de CJ En la lengüeta Muy padre De muy buena calidad Es un acabado De hule Más bien El material es de hule En la parte de atrás También rematan Con su nombre CJ En dos tonos Muy padre Una colgadera Una agarradera Una jaladera De muy buena construcción Es de nylon Es una correa de nylon Para poder transportarlos Esto va dentro del patín Obviamente Ahorita les vamos a enseñar Cómo se ve dentro de un patín Entonces Les comento Esta parte de aquí Es donde viene el soporte extra Donde Vas a poder sentir Esa sensación De estructura De rigidez Este liner No viene con un Heatlock Medio o alto Es un heel lock Muy bajo Es para quienes No les gusta ese apretado Y buscan como Esa Esa sensación Como de piel desnuda Es este estilo Es este estilo aquí Muy bien Yo estoy seguro Que le podrías agregar Algún Algún soporte Tipo velcro Otro tipo Soporte Eso ya es más personal A gusto de cada quien Es decir Por ejemplo Como este tipo Fomi Agregárselo en esta parte Así Y acá Hay que hacer la forma Obviamente Esto es rápido Para enseñarles Vemos que en la punta Viene básicamente Con su neopreno Es decir Este material de aquí Es diferente Al del resto De la bota Es decir Es más flexible Eso lo hace Un poquito más cómodo No lo marcan Como doble talla Como otras marcas Que está mal Porque en realidad No son dobles tallas Simplemente se va A talla Nada más Media talla Exagerándole Es decir Nosotros siempre recomendamos Si te marca dual Es decir 43-44 Nosotros siempre les decimos Que se tomen la inferior Esa es como la talla Más cómoda O la real Donde vas a poder Patinar mucho mejor Muy bien Vemos que también Cuenta con ojillos Medio y superior Para poder Amarrar hasta arriba Y poder darte Toda mayor estructura La sensación Y la estructura En la parte superior Es rígida Entonces Es un muy buen liner O sea No se dobla tan fácilmente O sea Al menos a la sensación De la mano Ya para terminar Vemos que cuenta también Con su ventilación Inferior Y un shock absorber Es decir Una talonera Que viene por medio De velcros En la parte inferior Es talla 41 El cual nos marca A la plantilla Nos está marcando 26.6 ¿De acuerdo? Así es como viene marcado Entonces Para terminar chicos Es un liner Que lo tenemos En 1499 Aquí en la tienda Está excelente La verdad Nos llegaron Pocas unidades Si lo quieres estrenar Si es el momento Para ti Que estás buscando un liner Aprovecha Este link de compra Directo a nuestra tienda Tenemos envíos internacionales Estoy seguro Que en tu país No lo tienen Porque aquí en México Solo nosotros lo tenemos Nadie más Porque ustedes lo piden Liners económicos Y de calidad Seba Vamos a seguir Impulsando Viene una serie De promociones Para todos los modelos Nuevos de Seba Desde fibra de carbono O más bien De los CJ Toda una serie de promociones Para los CJ Desde la fibra de carbono Hasta el más básico Que son los prime O los liner Vamos a enseñarles Ya para terminar Pásame por favor El completo A demanda de muchos De ustedes Sobre todo Gabachos Y canadienses Han estado Desbaratando la bota La de fibra de carbono Sobre todo O la normal Para poder meterle Un liner Intuition A mi gusto Personal Está meh He probado mejores Y de hecho Este el Forge Es muy parecido Y pues Se siente bien O sea Nada del otro mundo No se emocionen Esto obviamente Comparándolo Más bien con el Intuition El precio del Intuition Contra el Forge Obviamente Es descomunal Es por eso Que el Forge Es como la versión Económica Y perfecta Para esos que buscan Un liner premium Este modelo Específicamente La marca Nos lo surte Como el CJ2 Liners Es decir Que no trae liner Desde fábrica Ya viene sin liner Para que tú le puedas Poner el liner Que tú quieras Es para esos patinadores Que ya tienen experiencia Que ya tienen años O que ya son old school O que Fulanito les recomendó Algo Y pues Ya se quieren ir por eso Entonces Es la forma Entonces te ahorras unos pesos Para poder invertir En el liner que quieres O el que ya tienes Y lo vas a hacer Es decir Vamos a En otro video Vamos a desmenuzar Más el modelo Pero básicamente Nosotros podemos Decir Ah pues sabes que Quiero quitar el liner Y sale Los que sabemos O que ya hemos visto Un CJ Pásame el blanco Mientras Podemos ver Que este patin Se le quita muy fácilmente El liner Tiene otro liner Pero es como La estructura Donde tú vas a meter El liner Es decir Es el receptor De tu liner Es como si fuera La carcasa rígida Pero no es O sea si es rígido Pero no tanto O sea Es como media Media parte O sea viene todo esto Y hasta acá Es como si fuera El molde De un patin De un patin De fibra De carbono A diferencia De un CJ Normal Podemos ver Que este liner Es mucho más grueso Ya viene Digamos que Este es como El receptor De liners Pero con el padding Con todo el cushion Con toda la espuma Para que se te haga Súper cómodo En lo personal Yo prefiero esto Que traer un liner Por separado Hay gente que tiene ideas Son gustos Preferencias Y todo respetable Chicos Cada quien con lo que Le acomode mucho mejor Pero en especial A mi gusto A mi me encanta Este espesor De Miren nada más De la lengüeta O sea está Y de este espesor Llega hasta acá Entonces metes el pie Y es una almohada O sea está Súper padre Yo lo prefiero así En especial este Este color así Me gusta mucho Lástima que ya están Descontinuados Ya son todos negros A su petición Para poder personalizarlos Tenemos custom kits Aquí en la tienda también Y pues bueno Terminamos con esto El video Muchas gracias Nos estamos viendo Vienen una serie De los de CJ Vamos a estar enseñándoles Las diferencias No se pierden El siguiente video Compartan No se los dejo decir Y si quieren donar Donen Aquí pueden comprar Pueden apoyarnos Pueden ir a Facebook También les dejo El link de Facebook Y si nos quieren Regalar estrellas Para poder hacer Más y más videos Y más contenidos Es nuestra motivación Para seguir Y saber que les gusta Nuestro contenido Chicos Nos vemos No se les olvide Compartir Nos vemos hasta la próxima ¡Au! 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 ¡Au!